¿Qué es lo que hay que ir a la luz? ¿Qué es lo que hay que ir a la praia? ¿Qué es lo que hay que ir a la luz? ¿Qué es lo que hay que ir a la luz? ¿Qué es lo que hay que ir a la luz? ¿Qué pasa? Se ve más afuera ¿De qué? Yo soy de venta Pero así, él va a abrir y se ve un bar, solo que no puede botar mesa para bar, ¿no? Ahí en la entrada del bar, él va a dar un balcón La persona le pide a bebida y toma en la calle El bar va a estar así, ¿no? Él va a estar así, ¿no? Él va a estar así ¿Qué pasa? 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 No 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 ¿Puedo hacer mi preferencia de mi? No. Pero no da, ¿no? Tu lo apertó. Gracias por ver el video.